de la tarde con opción de repetición al día siguiente al mediodía para que compartan nuestras tendencias famosos en Trendiando un artista de origen santandereano que comenzó en uno de los realities famosos en Colombia en muchas partes protagonistas de novela que el hombre catapultó su carrera de manera muy especial y hoy en día lleva bastantes años tras cegando en las series en las novelas en diferentes actividades de carácter cultural Tiberio Cruz el invitado hoy aquí en Famosos en Trendiando Tiberio Cruz Fortunato nació en Barranca Bermeja el 15 de diciembre de 1976 el hoy conocido actor colombiano nos cuenta como fue parte de su infancia ya que aunque nació en la ciudad petrolera de Colombia su familia se radicaría en la capital colombiana mi infancia fue una infancia feliz, tranquila, yo me crié aquí en Bogotá, nací en Barranca Bermeja pero después me fui para, el papá como lo trasladaban tanto en su empresa, entonces después llegamos aquí a Bogotá el primer año y después vivimos en Fontibón durante mucho tiempo, ahí me crié, y fue como fue mi infancia y casi toda mi adolescencia, pero fui feliz, fue un conjunto muy bonito, que la pasábamos muy rico, siempre tuve muy buena relación con mi papá, mi mamá, con mis hermanos, entonces tengo cosas muy bonitas de esa parte de mi infancia y mi adolescencia. El Barramejo nunca se imaginó que las artes escénicas harían parte de su vida, ya que nos confiesa que durante su infancia y parte de su adolescencia era muy tímido, los escenarios y los grandes públicos no eran su fuerte. Siempre me gustó, pero no lo hice por mi timidez, o sea, nunca probé muchas cosas por la timidez, que tenía una timidez bastante fuerte y nunca lo hice. En el colegio hice algunas cosas, pero era como difícil y le tenía pavor pasar adelante y me aterraba. Durante su época de bachillerato, Tiberio empezaría a descubrir su talento actoral, pero este se consolidó mientras estudiaba su carrera universitaria, cuando acompañaba a su hermano, quien es director de cine, a grabar varias de sus producciones. Empecé a estudiar muchas cosas, presté el servicio militar, después estudié publicidad, hice varias cosas y yo no sé, y cosas de la vida, también es que mi hermano, por ejemplo, mi hermano es director y iba mucho a acompañarlo a sus películas y a hacer ciertas cosas y me parchaba con él, la pasaba mucho con él. Y ahí empezó como a entrarme la... dije, pues, ¿por qué no darme la oportunidad de estudiar? Y se me presentó toda la cosa para ir a estudiar y me dieron una beca, estudié y ahí empezó todo mi proceso. En el año 2002, mientras el colombiano hacía parte de un grupo de teatro, se le presentaría la oportunidad de participar en el reality show Protagonistas de Nuestra Tele en el canal RCN, programa que le abriría las puertas en la televisión colombiana. Yo estaba con mi grupo de teatro y hacía cosas y ya empecé a hacer como cosas en televisión y hacer comerciales y no sé, fue una decisión, no fue fácil porque pues cada vez que hacía una entrevista y hacía todo lo que tenía que hacer el casting y eso, cada vez me veía más adentro y ya tomé la decisión, pregunté como que si servía o no porque era el primer reality que se hacía aquí en Colombia y no sabíamos cómo era. Y hablé con gente como muy cercana y me dijeron, ágale, pues, ¿qué pierdes? Y pues eso fue lo que hice y empecé en Protagonistas. Para Tiberio no existe un sacrificio significativo dentro de su carrera, pues asegura que su pasión por el arte es lo que lo motiva a ser mejor cada día. Pues que a mí me encanta, o sea, yo vivo feliz haciendo esto y me gusta lo que hago y vivo feliz, me divierto demasiado haciéndolo, por eso te digo que no, no sé, no tengo como algo que diga, uy, esto va a significar por esto. De pronto ahora que tengo mi hija que es por el tiempo, pero pues estos tres años que he estado con ella ha sido, me ha dado como esa oportunidad de estar con ella todo el tiempo, he trabajado pero he estado ahí. Un personaje que impulsó la carrera del artista santandereano fue el papel de Carlos Pizarro en Pablo Escobar. Tiberio afirma que se siente agradecido por haber hecho parte de esa historia basada en hechos reales. Pues han sido muchos, yo creo que todos te marcan, pero el que más así me ha marcado fue el que hice en Pablo Escobar, que fue muy corto, fueron cuatro capítulos, pero fue un personaje que me llenó de muchas cosas, que conocí a este personaje, a Carlos Pizarro, pues lo leí mucho y investigué mucho sobre él y fue el que más me conmocionó, me emocionó. Y pues me dio mucha tristeza de cómo no pudo llegar a ser lo que tenía que hacer porque vivíamos en una época muy fuerte en Colombia y es un elástico, ¿no? Lo que más hace feliz al reconocido actor colombiano es compartir tiempo con sus seres queridos, pues su amor y compañía es lo que lo motivan a ser mejor persona. Mi hija, mi familia, mi hogar, ellos son los que me hacen felices. Tiberio Cruz nos confiesa que anhela seguir interpretando varios personajes de talla nacional e internacional y que seguirá viajando con su familia por todo el mundo. Viajar más, aprender más, trabajar más, hacer más personajes que quiero hacer. Hay muchas cosas por hacer. Quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Trendeando, les mueren puertas, abrazo, muchas bendiciones, cuídense mucho. Aquí conocimos parte de la vida de un artista santandereano a quien, sin pensarlo, su hermano lo llevaría a darle vida a grandes personajes de la televisión colombiana. Él es Tiberio Cruz. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina